Música Saludos, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas una semana más aquí a nuestro tiempo de Mogán al día. Justamente Ecuador, de este penúltimo mes del año, el mes de noviembre, que ya avanza prácticamente sin descanso, como prácticamente todo este año 2018. Y cuestiones importantes que van a suceder en los próximos días aquí en nuestro municipio, porque la semana, o mejor dicho, este fin de semana que vamos a tener por delante, vendrá marcada por la celebración de la vigésima edición de la Jornada de Tradiciones. Por ahí quería comenzar, porque esta Jornada de Tradiciones, que encabeza la Asociación Folklórica del Mogán, una asociación que cumple 40 años desde su fundación, allá por el año 1978. Así que estas vigésimas Jornadas de Tradiciones, que también es un número redondo, pues vendrán marcadas por la celebración de estos 40 años. De hecho, una vez que pasemos al sumario, una de las entrevistas, lógicamente, irán hoy relacionadas con esta actividad. Otra de las que les quiero comentar desde el principio son las relacionadas con el Día Internacional de la Infancia, porque este próximo domingo, 18 de noviembre, el Ayuntamiento de Mogán organiza el encuentro de familias que tendrá lugar en la Plaza Pérez Caldó de Arquinegui. Dicho esto, destacado estas dos actividades, vamos ya con el sumario, con todo lo que tenemos preparado hoy para todos ustedes. Abriremos el programa con la visita de Fabio Alves, nuestro psicoanalista. Con él vamos a hablar de temas, como siempre, relacionados con nuestro día a día, en este caso, con las relaciones maternales de pareja. El presidente de la Asociación Folklórica del Mogán, Paco Rodríguez, estará con nosotros para hablar de la vigésima Jornada de Tradiciones y, lógicamente, para hablar también de lo que son los 40 años de historia del Mogán. Entrará también vía telefónica la concejala en materia de cultura del Ayuntamiento de Mogán, Grimaneza Pérez, ya que el Ayuntamiento de Mogán vuelve a apostar por estas Jornadas de Tradiciones. Dos reportajes formarán parte también de nuestro programa semanal. Por un lado, hablaremos del Día Mundial de la Diabetes, que se ha conmemorado este pasado miércoles 14 de noviembre. Tuvimos la oportunidad de acudir hasta el Centro de Salud de Arquineguín para asistir a una charla que realizaba la Asociación de Diabéticos de Gran Canaria, Di Gran, y tuvimos la oportunidad de hablar algunos minutos con la persona encargada de dicha charla, que fue la nutricionista Garlene Zamora. Por otro lado, nos hemos ido también esta semana hasta el Barranco de Balito, porque allí la empresa Agua de Arquineguín ha presentado dos novedades importantes, que sobre todo tienen un cometido, y es mejorar el servicio que ofrece a sus abonados. Finalizaremos el apartado de entrevistas con Radio ECA. Estará con nosotros la profesora de zona, Vanessa Rodríguez, acompañada también de alguna de sus compañeras y una alumna. Nos contarán no solamente novedades, sino también haremos un balance de alguna de las acciones formativas que viene realizando en los últimos tiempos Radio ECA. Nos preparamos para arrancar en nuestro espacio. Fabio Alves, Paco Rodríguez, dos reportajes y también las compañeras de Radio ECA serán hoy los protagonistas en Mogán al Día. Nos acomodamos y comenzamos. Comenzamos la semana y lo vamos a hacer, ¿qué les parece? Como es habitual, presento de esta manera el siguiente espacio. Si hacemos, pues, terapia. Y como es habitual, todo este tipo de asuntos interesantes y que a veces nos hacen reflexionar, que es también para lo que en muchas ocasiones fichamos a algunos de nuestros colaboradores. En este caso, saludamos a uno de nuestros colaboradores habituales. Él es el psicoanalista, Fabio Alves. Fabio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, buenos días a todos. Muy buenas. Encantadísimo de estar aquí otra vez. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y, bueno, vamos a seguir hablando un poquito de terapia, un poquito de nuestra estructura psíquica. Y, bueno, a ver lo que tocamos hoy. Bueno, pues sí, ahora lo presentamos. Antes, el tiempo pasa muy rápido y ya estamos en noviembre, Fabio. Hablábamos en la última entrevista, me acuerdo, en el último espacio, de panetones, de turrones y todo esto, de que si ya habían o no. Ahora sí ya los hay. Ahora ya hemos comenzado con la pre-campaña y dentro de poco estaremos ya en el mes de diciembre, ¿no? Sí, sí, ya los mercados, ya esos pasillos ya con turrones, polvorones. Ni te cuento, hombre. Oh, cuántos kilitos he ganado con esto, con estas cosas. Pero bueno, bueno. Y más que se ganarán de aquí al final. Bueno, esto va por un lado o por otro, Fabio. Hoy vamos a hablar de las relaciones maternales de pareja. Algo que, bueno, lo primero que tengo que decir, algo que era muy habitual hace muchos años, quizás en la anterior generación, pero que es verdad que con algún motivo que otro hay alguna parte de nuestra generación que sigue repitiendo ese modelo. Pero afortunadamente, Fabio, cada vez menos. Sí, cada vez menos. Pero sigue habiendo. Sigue habiendo, sí. La verdad que, ante todo, Alejandro, es importante que las personas sepan que la manera y los acuerdos que una persona y otra pueden tener antes de empezar una relación puede garantizar la felicidad. Y si dentro de las reglas y las normas que las personas pongan a la hora de relacionarse está un estilo más maternal, vale, no hay problema, no hay problema. Lo que me hace falta traer el tema y hablar un poquito es cuando todo eso pasa de manera inconsciente. Y cuando eso genera sufrimiento, ¿no? Y cuando eso genera, por ejemplo, el sufrimiento es un momento en que una persona está relacionando con otra y que tiene un comportamiento, vamos a decir, demasiado autoritario. Por ejemplo, la persona que te regaña delante de los demás, que quiere de una manera educarte, que quiere de una cierta manera controlarte y tú no estás de acuerdo con eso, entonces merece la pena hablar del tema de una manera terapéutica. Pues sí, y esos comportamientos, ¿no? Que todos observamos y que antes de empezar la entrevista me decía Fabio que has sido testigo, bueno, como todo el mundo, un poco de esos comportamientos que si te parece, pues comienzas un poco a destacar porque algunos son evidentes y como dices, pues todos somos en algunas ocasiones testigos de ellos, ¿no? Sí, es verdad. Te comentaba, por ejemplo, hubo un tiempo que yo trabajaba en tiendas de ropa y claro, el hecho de vestirse, igualmente es algo que empieza de manera general en la maternidad. Mamá te viste, mamá te pone la ropa, mamá elige la ropa, tiene que ser así, tiene que ser de ese color y tal. Y lo que se ve por ahí es que a la edad adulta, por ejemplo, hay una tienda de ropa que se pregunte, por ejemplo, a un caballero, caballero, ¿qué talla de camisas tiene? Y el caballero te conteste, mira, tengo que preguntarte a mi esposa, cariño, ¿qué talla tengo? ¿qué talla llevo? ¿no? O sea, claro, yo creo que sí, podemos decir que si la persona desconoce su propio tamaño y qué número y qué talla lleva de ropa, oye, estamos en una situación que merece una atención, un cuestionamiento, porque se supone, podemos suponer que, bueno, se trata de una relación en la que la persona pierde o se deja perder su propia autonomía. Sí, decías que cuando somos pequeños hasta cierta edad es normal, pero también en ese desarrollo que vamos teniendo, yo creo que hay que dejar también ser dependientes, que esa es la palabra que te iba a lanzar, a ese menor, ¿no? Yo creo que hay una cierta edad en la que todo, bueno, todo lo que hacen, digamos, ese desarrollo que debe ser lo normal, pues empezamos nosotros a tomar una serie de decisiones, porque no es normal, ¿no?, que lleguemos a este tipo de momentos, como decía, ya cuando somos adultos y todavía seamos personas dependientes de otras, como es el caso de este tipo de relaciones, ¿no? Se convierte en una relación dependiente, parece ser que en este caso el hombre no puede tomar una excepción sin que su mujer le ratifique, que es así, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad. Y desde el punto de vista incluso psicoanalítico, terapéutico, hay un origen, ¿no? Y podemos decir y podemos incluir una palabrita que se llama simbiosis, que es esa sensación emocionalmente hablando, ¿no?, de que los cuerpos significan y son uno, ¿no? De hecho, en casos que estamos hablando de una maternidad tradicional, normal, hecha por embarazo, ¿no?, se puede suponer que verdaderamente hay una situación simbiótica, ¿no?, son dos organismos que están interligados y de verdad se comportan como uno, ¿no? Eso pasa de verdad, ¿no? Y después del parto, igual, hay por cuestión de necesidad una situación simbiótica, una situación obvia de dependencia de ese bebé a la madre, ¿no? Ese bebé depende de la actuación, del comportamiento, del lenguaje, absolutamente todo que hace la madre, para por identificación, por identificarse con esa persona, poder constituirse como sujeto, poder aprender las cosas, aprender el idioma, aprender a caminar, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de un proceso natural. Pero claro, hay que suponer también que esa relación simbiótica necesite en algún momento terminar. A veces no termina. A veces no termina. A veces no termina. Bueno, tengo un video hablando más o menos acerca de esa manera de la identificación y de cómo llevamos esta manera de identificarnos con la maternidad o con la paternidad y que, bueno, adelante proyectamos en nuestros futuros compañeros y nuestras futuras compañeras. Vemos ese video ya, como siempre, para ilustrar todo esto que estamos hablando. Y en este caso, porque estamos hablando a la hora de elegir una pareja, pues solemos ver en el otro ciertos rasgos que... ¿Qué interviene? ¿Qué interviene en esa elección? Claro, son rasgos que nos recuerdan a nosotros mismos. Anda, no puede ser. Sí, somos narcisistas. Nuestra elección de objeto siempre es narcisista. Nada de que aprendo a amarte porque tú eres diferente y te valoro en tus diferencias. No, eso viene después. Pero los primeros elementos que me atraen o no me atraen de ti son aquellos rasgos que la persona percibe inconscientemente y que le recuerdan a sí misma. Y en varios aspectos. Me puede llamar la atención de ti algún elemento que me recuerda como yo he sido en el pasado. Es decir, tú me dices que naciste en Benalmádena, que estudiaste en mi mismo colegio, no sé qué, y a lo mejor me siento identificada contigo en ese aspecto. Y entonces llamas mi atención. Pues habla de empezar la relación por identificación. Es verdad, puede pasar. También es verdad que yo antes de empezar te decía que discrepaba un poco de que a veces no es tanto, pero sí, de una manera u otra quizás nos comenzamos a relacionar, como siempre pasa, por afinidad. Sí, es verdad. Y no es decir que eso es lo más sano, de verdad, Alejandro. Fíjate que incluso las páginas de internet, de encuentros, de relaciones, incluso las aplicaciones de móvil, de encuentros, se basa exactamente en ese principio. En el principio de encontrar personas que se identifican con el usuario. ¿Qué pasa? Cuando haces una cuenta o te da de alta en una de esas páginas, lo primero que te piden es poner tus gustos, tus preferencias, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace la página? Intenta buscar en el banco de datos las personas que tengan los mismos gustos y las mismas preferencias. O sea, busca a la persona que se identifica contigo. Y de repente te salta un mensaje, mira, fulanito es la persona de tu vida. ¿Por qué? Porque igual que tú le gusta la pizza, igual que tú le gusta el cine, igual que tú le gusta el chorizo, igual que tú le gusta la política, tiene la misma posición religiosa, tiene la misma posición, un posicionamiento político. O sea, el amor de su vida. Entonces, externamente la cosa funciona así. Y necesariamente, claro, no es de todo sano, ¿no? Porque podemos decir que no hay dos personas iguales. Y que las diferencias en muchas ocasiones nos enriquecen en las relaciones y en todo. Claro, claro, puede ser, puede y es de manera general, bien manejada, muy, muy constructiva. Oye, yo soy una persona, por ejemplo, soy una persona impuntual. Y la otra persona, mi pareja, es una persona súper, súper puntual. O sea, tengo con mi pareja la posibilidad de que ella me aporte un poco de esta virtud que hoy día en muchas ocasiones es necesario. Es necesario, tengo que ser más puntual. O sea, de entre tantas cosas, nunca, no me gusta, no me gusta el cine. Pero, oye, la persona, mi pareja le gusta, sí, el cine. Y me ha enseñado que el cine, la comedia romántica puede ser guay. O sea, yo puedo, puedo aprender y puedo crecer con las diferencias, ¿no? Entonces, esta, aunque inicialmente tengamos ese instinto de identificación, de identificar con los demás, es bueno igualmente poder disfrutar de las diferencias de las personas. Bueno, creo que tenemos también otro vídeo, Fabio, en el que se habla precisamente de esa relación maternal. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que dice, por cierto, esta misma compañera de Canal Sur Televisión, creo, de Andalucía? Sí, 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 es verdad, es verdad. Y es muy acertado porque en las relaciones ni siempre, como decía, ni siempre es, puede ser sano. Esa cuestión de identificar y llevar incluso a la búsqueda de una pareja única, exclusivamente por la identificación. Has apuntado aquí ser feliz sin dependencia con el tipo de relación que te apetece, incluso con la relación maternal. Lo vemos y lo comentamos. Vamos, el siguiente de los vídeos que tenemos hoy en el programa, en este espacio de terapia. Claro, el físico puede ser ese físico que tú a lo mejor quieres tener, o ese físico que te puede recordar a tu padre. Es decir, en los otros dos elementos que restan está esa función paterna, protectora, esa persona que jugó en ti un papel de protección y de atención, que normalmente es ejercido por el padre, pero se llama más función paterna, alguien que cumplió ese elemento para ti. Puedo ver en ti unos rasgos, puede ser el nombre, tienes el mismo nombre que mi padre, o tienes la misma complexión que mi padre, o te comportas conmigo con un afán de protección que yo encontré en su momento en esa persona. ¿Qué ocurre? También está esa función materna, es decir, encuentro en ti la misma sonrisa que me ponía mi madre cuando me venía la papilla de la tarde, o te llamas como mi madre, cuántas parejas no tienen el mismo nombre que tu madre, o hacen la tortilla de patatas como tu madre, o dicen, es que me cuida tanto, está siempre pendiente de mí, y me da todo como mi madre. Es decir, más allá de esos rasgos que uno pueda describirlo, lo encontramos más de forma inconsciente, de forma solapada. Bueno, habla precisamente de, no tiene por qué ser un padre, ni mucho menos, habla de algo de que siempre se ha hablado, de buscar quizás esa protección que te han dado en la persona que luego va a ser tu pareja, tu pareja, al final es un poco buscar, pues como ellas mismas dicen quizás, eso que has mamado durante tu infancia, durante tu educación, y bueno, tiene también casi una lógica, Fabio. Sí, tiene, tiene, tiene todo un sentido, e igualmente tiene su tono en el que es sano, ¿no? O sea, si tú has tenido como padre una persona honesta, una persona valiente, una persona disciplinada, me parece lo más lógico que, en el caso, si eres heterosexual, vas a buscar hombres que sean honestos, que sean valientes, y que tengan esa semejanza con la figura paterna, ¿no? Y es normal y sano, ¿no? Pero sí, hay algunos casos que pueden no ser tan sanos, como lo que trata incluso el psicoanálisis, como que Freud ya ha llamado de identificación con el agresor, que suele pasar muchísimo. A niños que fueron víctimas de agresión física, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando tienen su pareja, ¿no? Repiten el patrón, incluso cuando tienen hijos, repiten el patrón de identificación, de seguir agrediendo sus parejas, sus hijos, y bueno, en terapia se ve que salió de esa identificación paterna. O sea, es una cuestión de equilibrio, es una cuestión de subjetividad cada caso en caso. Pues sí, así es. En ese caso sí que es muy negativo y siempre lo hemos escuchado, ¿no? Esos patrones de violencia contra la mujer, por ejemplo, o de violencia contra los menores, se suele repetir ese patrón cuando la persona no es tratada a tiempo, ¿no? Sí, sí, Alejandro. Y se nota ya desde temprano. Y una guardería, si tienes contacto, por ejemplo, con la rutina de una guardería, solamente el hecho de observar el comportamiento de los padres que llevan y dejan los niños, después los recogen. O sea, se nota que padres más violentos generan niños más violentos o al revés, ¿no? Es algo nítido, es algo que de verdad se nota. Esa frase de que, bueno, que los niños al final cogen todo lo que ven, ¿no? Sí. Si tú das ese tipo de comportamiento, lógicamente, de una forma, muchas veces inconsciente, el menor va tomando también esa misma forma de ser, ¿no? Sí, exactamente, Alejandro. Y ahí que entra la necesidad de terapia. Ahí que entra la necesidad de traer estos, percibir estos comportamientos inconscientes, tornarlos conscientes y trabajar con ellos. Poder percibir, oye, soy una persona violenta en ese aspecto, soy una persona muy dependiente en ese aspecto, soy una persona muy relajada en ese aspecto, ¿no? Y con esta tomada de conciencia y con este autoconocimiento es mucho, mucho más fácil manejar cambios. Pues sí. Bueno, creo que tenemos también un tercer vídeo que precisamente habla de madre igual dependencia y nos lo explica. Sí, de una manera un poco más psicoanalítica. Es un psicoanalista famoso, de Ignacio, que explica un poco también de cómo eso se da en la relación analítica, un poco cómo se da eso cuando hay una relación de terapia en este tema. Lo vemos, el tercer vídeo. Al fin y al cabo, tener bienestar, que es un poco lo único que nos podemos llevar de esta vida. Y cambiar la frasecita de toda la vida de que en bien te quiere te hará llorar, que eso es un rollo muy malo, muy feo. Hay muchas frases que cambiar y también eso de la media naranja. Nadie puede ser tu media naranja, uno tiene que ser una naranja completa. Bien, eso me encanta. Construir su vida completa, limar sus asperezas, sus errores y que luego la compartes con otra vida es fantástico. Con otra persona, perdón. Es fantástico. Con otra vida también. En el sentido de que son dos vidas que conviven, pero no se puede hacer vidas a medias porque uno tiene una vida incompleta. Está claro. Bueno, Fabio, creo que ha habido un pequeño error ahí en el guión, pero no hay problema. Este es lo que tiene que ver con el cuarto vídeo, que precisamente habla de salud emocional en las relaciones y necesidades de pareja. Sí, es verdad. Bueno, me equivoqué, perdón. No me pasa nada. Igual, este vídeo, bueno, igual habla incluso de reflexionar acerca de ese término. Que es tan popular, mi media naranja, mi media naranja, la persona que me completa porque soy una persona incompleta, soy medio. No eres medio, tú eres entero, vas a buscar a otra persona entera y lo sano es que en las relaciones... Y hacemos dos, dos o uno. La matemática tradicional y convencional, incluso Hollywood. Hollywood hace esa, yo lo digo, esa tontería de transformar dos personas en una. Por ejemplo, cuando hay Angelina Jolie y Brad Pitt, Brangelina, se dice. Sí, sí. Y al final acabaron como acabaron. Bueno, y ahora, ¿no? ¿Qué más? Entonces, es eso, ayudar a combater de verdad esta mentalidad de que somos seres incompletos, faltantes. Eso de verdad no es sano. Sí, percibimos que sí, somos seres faltantes y de verdad, psicoanalíticamente somos. Somos movidos por la falta, ¿no? Pero que por lo menos la idea sea buscar lo que falta dentro de nosotros mismos y no en otra persona. Así es, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Ahora vamos a ese vídeo que hablábamos antes de Madre Dependencia, de cómo, lo que decía Fabio, cómo lo explica. Lo vemos ya. Puesto que hablamos de Lacan. Lacan le hubiera dicho que el analista está en objeto pequeño A. Objeto pequeño A quiere decir que es el clínex, es el objeto que uno tira. Yo quiero ser, pero lo digo de una manera, yo quiero ser el objeto que sirve al otro para que el otro se mejore. Ese es mi oficio. O ese es tu oficio. O ese. Ese es mi oficio. Es escuchar el otro de una manera en que sin involucrarme, sin emocionarme, incluso yo digo, si vas a un psicoanalista y tú empiezas a contar tu historia y el psicoanalista llora contigo, corre. Sí. Porque está habiendo ahí una, incluso una identificación inconsciente que para el trabajo psicoanalítico es fatal, fatal. Entonces la escucha, la escucha del psicoanalista es esa escuchar sin involucrarse y aprender a servirse de un oído limpio, sin juzgamiento, sin juicio. Sí. En la relación analítica y que esta escucha sea sana al punto de que lo que yo vaya a decir a mi analizante, a mi paciente, sea algo verdaderamente analítico, digno de análisis, que no sea basado en mis propios contenidos inconscientes. Eso es el trabajo del psicoanalista, sobre todo en esa temática, cuando está la identificación ahí en el tema. Fabio, no sé si también íbamos a comentar algo precisamente de tipo de relaciones, de lo que es relaciones, lo has calificado postmodernas, ¿no? Es verdad, es verdad. Como tú decías al principio, antiguamente teníamos muchísimo y casi mayoritariamente ese tipo de relación, ¿no? Que es la relación heteronormativa monogámica. Y incluso se podría decir que no habría otra manera de relacionarse sino esa. Cualquier otro tipo de relación era considerado algo marginal, algo marginalizado. Pues, bien, hoy tenemos una mentalidad mucho más abierta y, por ejemplo, podemos tener las personas que son hoy día libres a la hora de hablar con otra persona y decir, oye, ¿qué tipo de relación vamos a tener? Y eso permite que uno pueda viajar dentro de uno mismo y decir cuáles son mis límites, cuáles son mis fronteras, cuáles son mis normas, cuál es mi ética. Y yo puedo meter todo eso en un modelo de relación y vivir con una persona de verdad según mi propia esencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy día tenemos de toda la vida la monogamia, pero tenemos también personas que entran en un acuerdo y pueden tener una no monogamia sin consensuar. O sea, tenemos una relación, vamos a compartirnos socialmente, de manera íntima, económicamente, vamos a vivir juntos, etcétera, etcétera. Pero la parte sexual a lo tuyo y no hay un consenso. O la no monogamia consensuada, que ahí ya mira si hay algún tipo de relación o algo, quiero saberlo. Ya. Quiero saberlo, ¿no? Tenemos el swinger, tenemos la polifidelidad, o sea que son acuerdos cerrados, pero no necesariamente con dos personas. Pueden ser tres, por ejemplo, pero hay, mira, solo los tres y ya está. Ya. Y tenemos también el poliamor, que son las relaciones en general no monogámicas, donde el sentimiento de amor es que mantiene esa relación. ¿No? Y pueden ser varios tipos. Hay el poliamor hierárquico, o sea que puede ser un matrimonio, que puede tener otras personas. Entonces hay una hierarquía, primero el matrimonio y después las otras personas. Y el poliamor, sin esa hierarquía. Puede parecer raro. Sí. Diferente. Sí. Para todas las personas, no, de verdad, la verdad es que no. Pero lo principal es, justo eso, la libertad de poder elegir y poder escribir las dos personas, o tres o cuatro, da igual, las reglas, las condiciones de una relación según su propia esencia. Sí. Según lo que a ella le parece correcto, a lo que no parece correcto, a lo que parece justo, a lo que no parece justo, y a lo que parece que vas a hacerla feliz o no. Ya. Eso es lo principal. Bueno, todo al final forma parte de ese pacto, ¿no? Sí. De ese, sobre todo cuando se consenso, hay un consenso, porque si no lo hay, empiezan los problemas, que es la mayoría de los casos que seguramente en muchas ocasiones llegan a esa terapia de pareja, ¿no? Sí, es verdad, porque parece algo, parece algo obvio, parece algo, oye, claro, las reglas, las normas, pero si paramos un poquito, vamos a percibir que esta clase de conversación prácticamente no hay. Porque los, justo, los nombres de los tipos de relacionamientos ya contienen las reglas, las normas subentendidas, y la gente suele aceptarlas sin contestarlas, sin analizarlas, ¿no? Por ejemplo, matrimonio, cuando decimos, vamos a imaginar el matrimonio como una cajita con una serie de normas de funcionamiento. Sí, somos matrimonio. Toma, la cajita, hay que seguir eso y ya está. Noviazgo, aquí está la cajita del noviazgo, hay que seguir eso, las reglas y las normas que están ahí, y la gente, oye, no para un poquito y dice, oye, a ver, esa cajita del matrimonio, ¿cómo es el funcionamiento? ¿Y el funcionamiento será que de verdad está de acuerdo con mi ética, con mi moral, con mi felicidad, con la manera con que yo soy feliz con otra persona? Muchas veces no. Ya. Y ahí es precisamente donde comienzan los problemas, ¿no? Sí, y los problemas inconscientes, donde uno está en una relación, es infeliz y no sabe por qué. Fabio, pues nada, últimos minutos para destacar como es habitual, ¿dónde te pueden encontrar todos aquellos que nos ven y nos siguen? Pues bueno, la página de internet, laterapiaonline.es, laterapiaonline.es, o por el teléfono 603-5391-89, ¿no? Facilito ahí si desean más informaciones de cómo trabajo y etc. Pues Fabio, nada, como siempre, muchísimas gracias. Volveremos con otros temas, siempre relacionados con este tipo de asuntos que nos gusta, de Granada, que nos gusta a veces reflexionar, porque para eso, sobre todo, yo creo que está hecho al final este espacio. Por cierto, que siempre lo digo con esto y otros temas, siempre abierto a que ustedes nos puedan escribir en relación a lo que puedan ver aquí, pedir algún tema en particular a través del correo electrónico rtvmogan.com, rtvmogan.com, y nada, nosotros se lo acercamos a Fabio, aunque ya él ha dado también su forma de contratar. Fabio Alves, muchísimas gracias. Muchas gracias, una vez más, muchas gracias por la oportunidad, gracias a todos, hasta la próxima. Hasta la próxima. Nosotros hacemos un alto a la vuelta, otros temas aquí en Mogán al Día. Continuamos aquí en nuestro Tiempo de Mogán al Día esta semana. Ya les contaba en el sumario que uno de los temas a tratar, pues iban a ser la vigésima jornada de tradiciones que un año más organiza la Asociación Folclórica del Mogán, donde también colabora el Ayuntamiento de Mogán. Una vigésima jornada de tradiciones especiales, porque estamos en el año, esto lo venimos comentando en nuestros diferentes espacios, en todo este año 2018, incluso ya le realizábamos un reportaje especial, porque estamos, como digo, en este año 2018, donde se cumplen 40 años de esta Asociación Folclórica del Mogán. Hoy para hablar de estas jornadas, unas jornadas que, por cierto, han dado comienzo desde la pasada semana con el taller de baile que va a acabar este miércoles, pero sobre todo el grueso de las actividades, pues se centran en este próximo fin de semana. Hoy con nosotros, pues no podía ser otro, el presidente del Mogán, Paco Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Alejandro. Bueno, bromeamos. Antes de empezar la entrevista, 40 años no son nada, o sí, depende de cómo se mire. La verdad que sí, mira que se los nota ya, ¿no? Se los nota las arrugas. Lo cierto, Paco, que son especiales estas jornadas de tradiciones, que cumplen de todas formas un número también redondo, 20 años, que no se cumplen... Sí, las jornadas 20 años y 40 que llevamos con la pata al sábado, como decimos, bailando y llevando el nombre de Mogán fuera de la isla y de España incluso, ¿no? Fuera del territorio español, porque ya estuvimos en Alemania, estuvimos nueve días por Alemania del Este con el grupo, creo que fue también uno de los viajes buenos que tuvimos, y una convivencia muy buena, y a partir de ese año 78 han pasado muchas cosas por muchos altos, muchos bajos, mucha gente que ha entrado, gente que se ha marchado, pero gente que sigue apoyándonos desde fuera del grupo, que no estén en el grupo, ¿no? Y que son 40 años, que no se dice pronto, ¿no? Mantener un colectivo 40 años sin ánimo de lucro, ni nadie ganando dinero, al revés, poniendo dinero en tu bolsillo prácticamente la mayoría de las veces, ¿no? Aunque sí tiene subvenciones para algunos altos casos del ayuntamiento, pero prácticamente aquí la gente se ha costeado su vestuario, la mayoría de la gente del bolsillo, igual que en muchos viajes, vas a un viaje o vas a hacer natación, te ponen la guagua, a la muerte dan 200 euros por una notación, pero siempre se pega algo, porque si tomas una copita antes de empezar a bailar, o un refresco, o cualquier cosa, y siempre se pega algo, que son gastos, que esto, ganancias no ha dejado nunca a nadie, ¿no? Creo que el frucor no vive nadie de esto, ¿no? Bueno, sí, antes de hablar de la jornada, lógicamente hablar de los 40 años, me venía a la cabeza, bueno, estos días se van a cumplir también 40 años de la Constitución, que fue en el año 78, casi que coincidía, a la misma vez que ustedes se formaban como asociación, se aprobaba la Constitución, que hace, creo que días, ¿no?, que se cumplieron esos 40 años en los que la votábamos. Creo que fue en este mes también, pero que conste que nosotros no hicimos el grupo empezando la política que venía, ¿no?, ni en lo que se constituía, siempre hemos sido apolíticos. Pero bueno, sí es verdad que coincide, ¿no?, con quizás la época de más estabilidad en nuestro país. Ustedes ya tienen una edad, de momento no lo decimos, han pasado un poco por las dos épocas, por quizás una España con menos libertad y ahora esta España que nos ha tocado vivir. Y también me venía a la cabeza, Paco, como, si te viene a la memoria, me viene a la memoria también decir que quizás ustedes son la asociación del municipio con más años, ¿no?, desde que se fuera creada, ¿no? Yo no creo que haya ninguna, ni asociación de vecinos, ni, bueno, habría que mirar, la verdad es que no lo sé ahora mismo a ciencia cierta. Yo creo que sí, yo creo que primero agrupaciones folclóricas y te digo que creo que somos las más viejas que estar en el municipio, en las más antiguas, ¿no? Y ya después de ahí también surgieron los pescadores, que surgió el vino seco, alguien que también estuvieron después, pero creo que los primeros que empezamos fuimos nosotros, y han surgido muchas más, Paranda Beneguera, Paranda Vallejares, los pescadores que siguen activos, ¿no? Y creo que sí, creo que somos los mayores ritos del municipio y esperamos seguir cumpliendo más años, ¿no? Paco, ¿recuerdas ese momento en el que, bueno, son varias personas, me imagino, las que toman la iniciativa de crearse como asociación? ¿Qué objetivo era el que perseguían cuando creaban esta asociación? Bueno, el objetivo era que nos gustaba el baile, ¿no? Nos gustaba el baile y nos gustaba la música. No había programas de televisión como hay hoy en día, donde tú ves folclores y podías aprender algo más. Nosotros lo teníamos difíciles, más viviendo en Mogad como vivíamos, prácticamente alejados del resto de la isla, ¿no? Porque hace 40 años decirle a la gente, venía a Mogad y dice, estás loco. Y ahora hablarle a la gente del municipio de Mogad es, ya, qué bueno, qué suerte. Digo, sí, ahora ya no tenemos disculpas de ir a los médicos porque somos de lejos, ya estamos más cerca por las autopistas, ¿no? Pero se nos creó ese gusanillo de por qué nosotros no también empezara a bailar, ¿no? No sabíamos muy poco baile. Lo que habíamos aprendido con 14 o 15 años cuando habíamos estado en la asociación femenina, no sabíamos nada porque estaba el programa Tenderete, pero en esa época el programa Tenderete que llevaba Díaz Cutilla no había un baile. El baile empezó ya mucho más tarde, era solamente barrando de música y música. Y entonces tuvimos la suerte de que Fernando Suárez y Milagro López, que estaban en Madrid, en la Casa de la Guardia Canaria de Madrid, bailaban en el Grupo de la Guardia Canaria y se venían los veranos aquí y nos enseñaban algunos bailes, ¿no? Que empezamos aprendiendo bailes de narices, porque eran más bien los que se daban en la Casa de la Guardia Canaria, bailes que hacían con María Mérida. Luego ya después conocimos a Cinto Saavedra, que ya falleció, ¿no? Un gran compositor canario, que también sabía bastante bailes y pagamos del bolsillo nuestro, me acuerdo que pagamos la pensión de Josefita González, la madre de Paco González, el abuelo del Crifor Calde de Mogán, la abuela del Crifor Calde de Mogán, y pagamos la pensión para que estuviera un fin de semana aquí abajo con nosotros para que nos enseñara algunos bailes que también sabía, ¿no? Ahí aprendimos unas mazurcas, aprendimos más bailes de Gran Canaria, ¿no? Algunas folías, algunas cositas más. Y luego ya fuimos aprendiendo más, asistiendo a lo que eran talleres, yo en este caso estoy hablando del baile, lo que eran talleres de baile, íbamos incluso a otras islas, llegamos a tener un curso con Olga Ramos en la Casa Colón, en la Escuela Foscor en Las Palmas, iba a ser la Casa Colón, en la casa donde se hacía la Calle de los Católicos, que era donde estaba la sede de la Escuela Foscor, ahí llegamos a hacer un curso de baile de Tenerife, un curso de baile de Lanzarote, y ahí fuimos creciendo más como aficionados a folclore, y también fue creciendo el número de componentes en la agrupación, ¿no? Y con la música, un tanto de lo mismo, aquí en Mogán había gente que tocaba, había personas mayores que tocaban anisa, tocaban folía, tocaban algún fostró, como le llamaban ellos, que en los primeros años estuvimos también con... Cuando empezamos la sesión femenina, estaban Juan Sabina, Juan Torres, Pepe Ramírez, Pepe Socorro, todos ellos fallecidos, ¿no? Por desgracia, son personas mayores también, y otros no tan mayores, que con ellos eran los que bailábamos, y el primer año que fuimos a Teror, yo tendría 15 o 16 años, recuerdo que fuimos con ellos a Teror, y ya después también de ahí nos íbamos enterando de que en Mogán incluso había gente que tocaba hasta violines, ¿no? Que se llegaban a hacer salzuelas en los almacenes de empaquetado de tomates, con violines y con gente que cantaba. Después nos enteramos de Juanito Martín, el que fue secretario del ayuntamiento muchos años, que es el que hacía de Rey Herodes, que también le gustaba organizar, en este caso, el auto de Reyes, y organizar galas benéficas como se hacen hoy en día, en los almacenes, ¿no? En los empaquetados de tomates, porque era donde más gente había, era donde más gente se reunía, porque eran las zafras del tomate, y había gente de todas las islas, gente de Fuerteventura, gente de Lanzarote, y por ahí también un poco nos fueron llegando cositas de otras islas, ¿no? Y ahí, y ha seguido un poco la saga de esa gente, los nietos y familias han seguido, en este caso los nietos de Fuerteventura, mis primos por parte de mi madre, los hijos de mi dios Armando, todos tocan, todos cantan, son púas, son guitarras, son solistas, y son gente que han seguido manteniendo un poco la trayectoria familiar, y que también están en el grupo casi desde los comienzos, ¿no? Ya. Bueno, que nacen con el objetivo y con la inquietud del tema de la música y del baile, pero es verdad que la asociación luego es la que encabeza, pues, como venimos contando desde hace ya muchísimo tiempo, la organización de la romería, de las fiestas de San Antonio, son los encargados también, y todo lo relacionado de ese auto de Reyes, del Belén, que dentro de poco también se inaugurará de cara a este final de año. En definitiva, comienzan con esas inquietudes, Paco, pero a partir de ahí deriva a ustedes en la participación continua de un montón de actividades, casi de la vida social del barranco de Mogán, ¿no? Sí, yo, bueno, la romería fue creación nuestra, fue creación del Mogán, el festival folclórico, el encuentro de Villancirco, el Belén tradicional, la jornada de tradiciones, yo creo que todo ha surgido de aquí, de este seno, en Mogán, como la mayoría de la isla, la zona azul de la isla, no se conocía lo que era una romería, no había tradición de romería, ni había nada de eso, nosotros empezamos a crear pequeñitas, una pequeñita ofrenda en la iglesia, porque la veíamos en Teror, y la veíamos que era tan bonita, porque no cambiaron un poco el aire de la fiesta nuestra también, y por ahí empezamos, en lo que es hoy una realidad, claro que hay que agradecer profundamente a todos los pueblos que se implican, porque la romería, nosotros llevamos un poco la patuta junto con el ayuntamiento, pero el pueblo es quien realmente la hace, porque es quien participa, porque al final todo el mundo la vive como si fuera suya, y es lo que nosotros decimos siempre, que la romería no es nuestra, la romería es el pueblo de Mogán, que es quien se beneficia de ella, y quien la disfruta, nosotros quizás somos los que menos disfrutamos, porque estamos metidos en la organización, para que todo salga a la perfección, igual que ahí, te hablo del festival folclórico, el festival regional de Mogán, que está consolidado como uno de los mejores hitos que había en la isla, y esperamos que siga siendo en futuras ediciones, en las jornadas de tradiciones, también se creó como motivo de los 20 años del grupo, son 40 años que yo creo que el nombre de Mogán se ha dejado escuchar bastante a través nuestro, hemos sido transmisores del municipio, en muchos festivales, en muchas islas, en muchos eventos se habla, se habla de cómo es la romería de Mogán, muchos pueblos han intentado imitar, como se hace la romería de Mogán, en el tema de la vestimenta, que somos un poco pesados por el tema ese, pero que lo vamos a seguir haciendo, si no se nos va de las manos, como está pasando con muchas romerías, que ya la gente no confunde una romería con una ronería, y pensamos que es un acto cultural, que tiene que mantener una dignidad, y un respeto a lo nuestro. Bueno, que podríamos estar aquí hablando de muchísimas anécdotas, de estos 40 años que ha dado para mucho, de esos comienzos, lo cierto es que ahora vamos a ir desgranando este programa de actos de esta jornada, donde me imagino que de una forma, no sé si más ordenada, ¿no, Paco? Van a ir ustedes hablando un poco de estos 40 años, de las vivencias, de lo que han sido, pues todos estos 40 años, no sé si también a preguntas de los que hasta allí acudan, para esta charla, que ahora hablaremos cuándo y dónde se va a realizar. Bueno, estás hablando de la del jueves, ¿no? Sí. Vale, el jueves, aunque esta semana estamos ya con el taller de baile, la semana pasada, ¿no? Si quieres empezamos por ahí, degranando el programa, donde ha comenzado con un taller de baile, la pasada semana, y que acabará el taller de baile. hay 12 personas, están viendo casi todos los días, ¿no? Hoy será nada más que de una hora, porque tenemos una reunión a las 7, pero, pero creo que la gente que está viniendo, se lo está pasando bien, ¿no? Y el jueves, si lo que tú decías, la charla del jueves, va a ser en el local de ensayo, donde estaba el antiguo policía, donde tenemos la sede del grupo ahora, va a estar Antonio Juan González, que Antonio Juan González fue también de los primeros que, que, que estaba en el grupo, uno de los, de los buenos compositores que tenemos en Mogán, que muchas canciones de las que tenemos son, son escritas por él, y también va a estar, va a estar en esa, en esa mesa redonda, va a estar Marisusa Martín, que también es de los primeros, componentes del grupo, estaré yo, estará Paco José el Cura, que también fue, bailador y presidente del grupo, unos cuantos años, y, y así, una serie de personas, que igual se me queda alguien atrás, ¿no? Sé que está Marisusa, Peppa Rodríguez Guerra, también fue bailadora, desde los comienzos del grupo, y, y luego lo que surja de ahí, iremos contando un poco, cómo, cómo empezamos, y ya la gente que estará, me imagino que estará en la sala, que serán bailadores, tocadores, gente que ha estado a los 40 años, gente que ha estado 20, gente que ha estado 10, que cada uno cuente su experiencia, o, ¿de qué le ha servido el grupo, ¿no? Porque de aquí han salido muchos matrimonios, han salido muchas, muchas, muchas cosas bonitas, muchas cosas no tan bonitas, por desgracia, porque se han marchado gente que han sido fundamentales en el grupo, y, y creo que es bonito recordar lo bueno y recordar lo malo también, ¿no? Las anécdotas de los viajes, ¿no? El viaje a Alemania creo que fue una experiencia muy bonita, y, yo creo que todo eso saldrá esa noche, ¿no? Son bonitos recuerdos que, que quieras o no, están en la historia, en la historia nuestra y en la historia del municipio, Claro que sí. Vamos a hacer un, un pequeño paréntesis en, en el desarrollo del programa, porque no ha podido estar aquí con nosotros, pero sí que la vamos a poder saludar a través de, del teléfono a la concejala, en materia de cultura del Ayuntamiento de Mogán, Grimaneza Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal a todos? Bueno, gracias. Gracias Grimas por, por atendernos, como, hemos estado aquí hablando en algunos, ya algunos minutos con, con Paco, eh, un año más el Ayuntamiento de Mogán apoya esta jornada de tradiciones, en un año especial, porque esta asociación tan importante para nuestro municipio, en materia cultural, Grimas cumple 40 años, que, que no son pocos, ¿no? Sí, claro, sí, estaba clarísimo que, que tenemos que seguir apoyándolo, y, darles la subvención, pues, para que realizaran, pues, lo que son las jornadas, el programa de actos de las jornadas tradicionales, que organiza el Mogán, que lleva organizando tantos años el Mogán. Bueno, Grimas, de lo que han sido estos 40 años, eh, ¿qué podemos destacar de, del Mogán, desde tu punto de vista, en este caso como concejala, pero también, eh, eres de, de la zona, has vivido el día a día de esta asociación, por la que han pasado muchísima gente del, del barranco de Mogán, y también del resto del municipio. Sí, yo, la verdad que, si es por eso, te podría hablar más como vecina de Mogán, que como concejal. Eh, como concejal, simplemente no llega a ocho años, y yo tengo treinta y ocho años, yo conozco el Mogán de toda la vida, sé la trayectoria que han tenido, yo he vivido aquí en el pueblo de Mogán siempre, he tenido familiares directos que han estado en la, en, en la asociación, en el grupo, entonces, sí, sí, de toda la vida he conocido el, el trabajo que, que ha realizado el Mogán. ¿Qué valor, qué destacaría del, del Mogán, de ese, de ese, de esos valores que han venido inculcando durante todos estos cuarenta años, Grimas? Hombre, del Mogán hay que destacar, pues, que, que, se han, han permanecido en el tiempo, que no, no han perdido las, las ganas, no han perdido las tradiciones, ni, ni la fuerza, y que probablemente hayan enseñado muchísimo de, de, de nuestra cultura, pues, muchísima gente, y yo la primera. Sí, sobre todo lo de, muchas veces hablamos esto de, de llevar el nombre de nuestro municipio por un montón de lugares, y ellos han sido de los que han llevado, siempre ese sello de identidad, ya por donde, por donde han ido, ¿no? Sí, luego también eso, aparte de, de, de marcar y dejar la huella que han dejado en el municipio, pues, lógicamente, cada vez que van fuera, la verdad que quedan muy bien. Cierto es, es que, 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 vamos a ver, el Mugán siempre ha sido un buen grupo, y, y sonoramente, musicalmente, han sonado muy bien, y en cuanto a baile y a vestimenta, pues, también han sido, pues, pues, bastante destacables, no solo en Mugán, sino yo creo que a nivel de Gran Canaria. Bueno, hablando de las jornadas de tradiciones, invitar a todos los vecinos, ¿no? a que se acerquen a conocer una parte de, de la historia del Mugán, pero también del municipio, y cómo no un año más a disfrutar de, de ese baile de Taifat este, de este sábado, ¿no? Sí, yo creo que, que por lo menos los que puedan, y que les cuadre el horario y los días, pues, deberían acercarse, sobre todo a la exposición, a las fotos, y, y entiendo que, que a la charla que se va a hacer por parte de los integrantes, como bien estaba comentando Paco, de las experiencias que, que han tenido, y, creo que sí, que es una parte importante, está clarísimo, de la historia del municipio, y, y, y lógicamente, pues, pues, hay que estar ahí, pues, para escucharla, y, y para saber lo que han pasado en estos 40 años, eh, con esa asociación dentro de lo que es el municipio de Mugán. Grimaneza, pues, muchísimas gracias, no sé que si quieres añadir algo, algo más, y, si no, como siempre te agradecemos, la, la aportación también hoy aquí en esta entrevista. Nada, muchísimas gracias a usted, y, por supuesto, muchísimas gracias a, al grupo Mugán, a la, a la, a la asociación, pues, por realizar la labor que realizan, y que, y que sigan estando ahí, y siempre se puede contar con ellos. Grimaneza Vérez, consejera de Cultura del Ayuntamiento de Moa. Muchísimas gracias, hasta la próxima, Grimaneza. Muchísimas gracias a usted. Bueno, pues, las palabras de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de, de Mogán, con esa aportación que también hace un año más en la administración local, en este caso el ayuntamiento a esta jornada, Paco, que nos habíamos quedado con esa charla, eh, antes de la charla va a comenzar esa exposición, exposición que ya se ha podido ver este año con motivo del Expo Mogán. Sí, en la Expo Mogán estaba, un poquito de lo que, de lo que tenemos, ¿no? Estaban los carteles de romería, y algunas placas que para nosotros son muy importantes, ¿no? con el viaje a la Expo, y fotos de Alemania del Este, pero aparte de eso van a estar todos los detalles que tenemos desde los 40 años, ¿no? hay cantidad de, de diplomas, de regalos, de placas, de obsequios que, que nos han donado en, en diferentes festivales, un poco que la gente vea por dónde hemos pasado, ¿no? y por dónde hemos llevado el nombre de Mogán, lo que te decía antes, ¿no? que hemos sido, creo que hemos sido buenos embajadores del municipio, fuera, fuera de él, ¿no? bueno, pues esto será el jueves a las seis y media, y luego a las ocho y media esa charla de la que hablábamos, 40 aniversarios del Mogán, luego ya el viernes, como siempre ustedes traen a gente que sabe mucho de esto, en este caso el invitado para hablar de la evolución del folclore, que como todo evoluciona, a veces para bien, otras veces quizás no para bien, pero bueno, siempre, al final también, Paco, yo creo que en este sentido forma parte un poco del día a día, de cómo evolucionan las cosas, ¿no? El viernes, sí, tenemos a Jorge, es lo que te contaba antes, y cuando nosotros empezamos, lo que ha evolucionado, cuando empezamos no había, no había programas de, de baile en la tele, que tú podías coger un vídeo para él, no existían los vídeos, estaba el programa de televisión de Tenderete, que estábamos locos, porque creo que eran los viernes, deseábamos que llegaran los viernes, para ver el festival de, 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 de Anilio y Dascutillas, ¿no? De acuerdo, Jorge Cafrún, Valentina de Sabinosa, toda esa gente, que eran los programas que había, pero era solamente música, cuando empezó a verse la música canaria en la tele, porque la música canaria, y el folclore estuvo mucho tiempo, prácticamente olvidado, que era, era de cuatro locos, ¿no? Creo que de hace unos años acá, ha cogido un auge, tanto en grupo, como la gente se ha ido preocupando más por la vestimenta, porque, por muchas cosas, ¿no? Y Jorge, Jorge Guzmán, en este caso, es un, un, un buen talento, creemos nosotros, ¿no? Tanto para la vestimenta, es un buen investigador de, de la vestimenta tradicional, de la evolución, porque también estudió música, del folclore, en estos 40 años, ¿no? Tener en cuenta que ha estado dando, dando varios años, dando talleres de, de baile, y de vestimenta, en, en Nueva Orleans, ¿no? Donde están todos los canarios, que están por la zona de, de Luciana, y por ahí, está como varios años, y ha estado varios años también ahí, con grupos representando a, a Canarias, en, en Estados Unidos. Igual que eso, también nos hablará un poco, lo que te decía, de la evolución, de estos 40 años, ¿no? Porque no es igual escuchar una voz que hace 40 años, que escucharla hoy en día, con arreglos, con, la gente a la mejor la cantaba, como la cantaba su abuelo, y no, no había tantas voces, tantas voces, ni tantos arreglos, como, como tenemos hoy en muchos temas. Ya. Y creo que eso es un poco lo que se va a hablar el viernes, ¿no? Y invitar a la gente, y si la gente, si la gente está con ganas, y, y quiere hacer un poquito también una demostración, la gente que está en el taller de baile y no se corta, se va a hacer algo muy sencillito, algunos temas de los que se están dando en el taller, pueden hacer algún baile, allí en la plaza, ¿no? Antes de entrar al salón de pleno, incluso en ropa de calle, no hay que ir a todavía a drenar, porque es un poco, una demostración de lo que se ha hecho, si la gente no se corta y lo hace, allí, ahí estaremos, mostrando lo que se ha dado en el taller. Pues eso será el viernes, salón de pleno del Ayuntamiento de Moán, siete y media, como bien decía Paco, esa exposición un poco, esa demostración del taller de baile, y luego a las ocho, la charla de don Jorge Guzmán, con la evolución del folclore como tema. Y luego el sábado, pues lo habitual, ese baile de taifas, que presentaron tú, a partir de las nueve de la noche, ojalá, que el tiempo nos lo permita, también destacando que antes va a haber una misa, recordando un poco, todos los miembros del grupo que ya no están. El sábado sí, bueno, fue idea de Paco, Paco el cura, que también fue componente del grupo, y estima el cura de Moán también, fue componente del grupo y presidente muchos años. Dio la idea de incluso, por qué no tener presente un poco en la misa del sábado, a las personas que ya no están en el grupo, que han fallecido, en este caso recuerdo que era Jorge Hernández, Mima Hernández, Fermina con nosotros, Mima la de Carmelito, Billy Martín Llarena, Mari Marrero Ramírez, Mari la de Cristina, mi hermano Juan José, Apolonio, creo que eran seis personas que han estado en el grupo de una manera o de otra, bien en música, bien en baile, colaborando con nosotros, en teatro incluso, en este caso de Billy y de Mima, y los tendremos presentes ahí, o el sábado en la misa, y luego invitar a la población que quiera pasar por el baile de Taifa del sábado, estaremos encantadísimos de compartir con ustedes la parranda veneguera, dar la gracia, que siempre están dispuestos a la parranda veneguera, tanto para el baile de Taifa como el encuentro de Villancicos, igual que Guayajares, la parranda del porrón de Lanzarote, y el volumen que viene de la ciudad de Terde, yo creo que son tres parrandas que hacen un estilo de música muy bueno, en la que todo el mundo puede bailar, serán algunos temas de baile para la gente que esté del grupo de baile, y los demás serán temas populares, que todo el mundo puede pasarlo bien, compartir un rato con los amigos, y hacer una noche diferente, un sábado diferente, que esperamos que el equipo nos lo deje. Bueno, pues eso será el sábado, ya el tradicional baile de Taifa, y luego tendrán un acto para ustedes, que va a ser el domingo, esa convivencia, Paco, que la van a hacer en Mogán, Sí, la hacemos en Mogán, donde es la finca de David Ramírez, que tiene un local allí, que lo alquilamos, incluso pagándolo del dinero del grupo, de los billetes que estamos metiendo de Navidad, eso lo costeamos nosotros, con lo que se saca un poco de los billetes que estamos haciendo, para un poco agasajar a toda la gente que ha pasado por el grupo, en estos 40 años, que ya va un promedio de unas 80 personas, para estar ahí, y gente que no, cada uno no puede estar, porque está afuera, o por trabajo, pero que ha sido mucha gente la que ha pasado por el grupo, y creo que, que estando en el grupo, gente que ha salido mucho mejor en caminado, que a lo mejor coger otro rumbo, más desorientado, y creo que hemos sido escuela para mucha gente, y como una gran familia en estos 40 años, con sus discusiones, como toda la familia, pero creo que hemos sido un grupo, que ha sabido llevar el barco por el buen sitio, y esperamos seguir llevándolo bien o mal, seguir difundiendo un poco lo que estamos haciendo, que es la cultura del municipio, el folclore, sin ir a favor de nadie, lo que le he dicho siempre, no nos casamos con ningún alcalde, porque nos interesa que se hagan autos culturales, autos folclóricos, sin estar a favor de ningún alcalde, ni en contra de nadie, somos apolíticos totales, y con todo nos llamamos bien, ahora sí queremos que apoyen las iniciativas que se hacen, o que sigan apoyándolo de una manera o de otra, y seguir potenciando lo que es el folclore, y la cultura en nuestro municipio, que han sido 40 años que ya para muchos, estaríamos todos los días aquí hablando, de anécdotas, de viajes, de emociones, de levantarse un público en algunas actuaciones, y yo que sé, eso se vive nomás que estando en un escenario, y estando fuera de aquí, en Alemania fueron experiencias muy bonitas, estar la gente cantando, y llorarse a llorar, porque venir, bueno, hasta yo lo recuerdo, Paco, que nada, estas emociones seguramente se van a vivir durante la jornada, e invitamos a todos los vecinos y vecinas del municipio, sea o no de la zona de Mogán, sobre todo los de Mogán, lo han vivido muy de cerca, pero el resto, seguramente que también han estado muy cerca, Paco, nada más, felicitarles por estos 40 años, y que estén ahí, tú que puedas estar 40 más, que yo creo que sí, bueno, no sé si llegaré a los 40, ya son más complicados, ya los 64 van dando la vuelta, y no sé si llegaré a 40 más, difícil estar, unos cuantos más seguros, unos cuantos más seguros, pero espero seguir bailando, la salud te sigue acompañando, espero seguir bailando, mientras las piernas me ayuden, y seguir enseñando a quien quiera, lo que humildemente sé, y nada, y esperar, seguir difundiendo la cultura de Mogán, por ahí donde podamos, Paco, muchísimas gracias, gracias a ti, y a seguir potenciando los programas como estos, claro que sí, y por cierto, la próxima semana verán algunas de estas cuestiones, en nuestro canal de televisión, ya sea el baile de Daifas, como también, esas charlas tan interesantes, que van a tener lugar, durante estos próximos días, Paco, muchísimas gracias, gracias a ti también Alejandro, bueno y a ustedes, por cierto, pedirles perdón por, algunos ruidos, que se nos han metido, a lo largo de la entrevista, con algunas obras, que no terminan de concluir, ojalá que, sean más pronto que tarde, para no tener que lamentar, algunos de estos ruidos, que hemos tenido que, como digo, compartir con ustedes, durante estos minutos, les recuerdo, vigésimas jornadas de tradiciones, organizadas por la agrupación, por la asociación, folclórica, que se celebra esta semana, nuestro municipio, sobre todo lo que tiene que ver, con todas estas actividades, a partir de este jueves, y sobre todo, pues el sábado, con ese baile de Daifas, esa misa, para recordar a los componentes, ya fallecidos, y sobre todo, esa charla, para recordar los 40 años, que será el jueves, a las 8 y media, en el local de la, de ensayo, y el viernes, en el salón de pleno, esa charla, sobre la evolución, del folclore, pueden consultar este programa, como es habitual, en los canales de comunicación, del ayuntamiento de Mogam, como es la web, www.mogam.es, nosotros hacemos un alto, a la vuelta, otros temas, aquí en Mogam al Día, no se marchen. Esta semana, y concretamente, este pasado miércoles, 14 de noviembre, se ha celebrado, el Día Mundial de la Diabetes, que en su edición 2018, ha hecho hincapié, en la prevención, de esta enfermedad, que en un porcentaje, muy alto, se puede prevenir, gracias a unos hábitos, de vida saludable, especialmente, la diabetes tipo 2. En 1991, la Federación Internacional de Diabetes, y la Organización Mundial de la Salud, instauraron este día, con el objetivo, de sensibilizar, a la población, sobre todo, de una enfermedad, que afecta, a más de 425 millones, de personas en el mundo, habiendo alcanzado, en 2017, 4 millones de fallecimientos, a nivel mundial. La prevención, es fundamental, para evitar su aparición, sin embargo, una vez, que el paciente, diagnosticado, un buen control, impedirá, que surjan, las complicaciones, asociadas, a esta patología, que pasan, por afecciones cardiovasculares, fallos renales, infecciones en los pies, daño en los nervios, o pérdida de visión, entre otros, para retrasar su aparición, e incluso, prevenir estas complicaciones, el buen control, de la glucosa, en la sangre, es fundamental, sin embargo, la mitad de los pacientes, con diabetes, no tienen controlada, su glucemia, a pesar del tratamiento, lo que incrementa, el riesgo de sufrir, por ejemplo, retinopatía diabética, que acaba en ceguera, la diabetes, provoca el 16%, de los casos de ceguera, o pie diabético, que está detrás, del 70%, de las amputaciones, no traumáticas, de las extremidades inferiores, una prevención precoz, y un control adecuado, de la enfermedad, son fundamentales, para minimizar, el riesgo de aparición, de alguna de estas complicaciones, sin embargo, en España, solo un 59%, de los enfermos, de diabetes tipo 2, por ejemplo, tienen adherencia, al tratamiento recomendado, esta semana, y coincidiendo, con este día mundial, de la diabetes, el centro de salud, de Arguineguín, acogía, una charla, organizada, por la asociación, de diabéticos, de Gran Canaria, Adigrán, charla que impartía, la nutricionista, Garlene Zamora, con la que compartíamos, algunos minutos, celebrando, conmemorando, mejor dicho, el día mundial, de la diabetes, así que hemos querido, aprovechar, que aquí, en el centro de salud, de Arguineguín, donde le saludamos, están conmemorando, esta semana, con diversas actividades, hoy ha tenido lugar, aquí, en esta sala de actos, una charla, que ha venido, a realizar, la asociación, de diabéticos, de Gran Canaria, Adigrán, ya está con nosotros, la persona, que se ha encargado, un poco, de realizar, esta charla, por cierto, una conmemoración, del día mundial, de la diabetes, 2018, donde se está, sobre todo, incidiendo, en la prevención, y de eso, ha versado, esta charla, a la cual, hemos asistido, con nosotros, ya está, la nutricionista, que como digo, ha realizado, dicha charla, y a Garlene, Garlene, que tal, muy buena, buenos días, bueno, como digo, día mundial, de la diabetes, 2018, donde, sobre todo, la charla, hemos asistido, gran parte de ella, ha versado, sobre, precisamente, la prevención, porque ahí está, la madre de todas las batallas, en torno a esta enfermedad, ¿no? Sí, efectivamente, hablamos mucho de prevención, pero tenemos que prevenir, día a día, aprovechamos el mes de noviembre, donde se celebra el día mundial, para hacer, énfasis, en lo que es, la prevención, a todo nivel, ¿no? Particularmente, la charla de hoy, fue dirigida, principalmente, a la prevención, de la diabetes tipo 2, y de todo, lo que sería, hábitos saludables, en niños y adolescentes, ¿no? Pero, igualmente, para todos, la prevención, es lo más importante, para evitar enfermedades, como la diabetes tipo 2. Pues sí, porque ahí está, la batalla, como bien comentábamos, en un tema tan, pues del día a día, como la alimentación, porque ahí está, esa prevención, también en el ejercicio, que forma parte, al final, de esos hábitos de vida saludable, que todos, tengamos o no la diabetes, pero sobre todo, aquellas personas, que tienen diabetes, es básico. Sí, sí, efectivamente, a veces hablamos de, sí, hago ejercicio, pero si no como bien, pues, no está completo, lo que serían los hábitos saludables, que son los que nos ayudan a evitar, o a prevenir enfermedades, como la diabetes tipo 2. Entonces, tiene que ser en conjunto, actividad física, y alimentación. Bueno, estando muy atento, a todo lo que también han preguntado, las personas que han asistido a esta charla, la dificultad, yo por lo menos la veo, como consumidor, al final, el que va al supermercado, precisamente, la industria alimentaria, y también quizás la normativa, porque es que le permite, que nos vendan gato por liebre, en muchas ocasiones, ¿no? No, bueno, la normativa está allí, y cada vez va mejorando, ahora se está hablando, ayer mismo salió una noticia, de cambios en el etiquetado, para ser más fáciles, el entender los productos, pero también está, en gran medida, de parte nuestra, aprender a leer ese etiquetado, y aprender a leer la información, que nos están dando, que no nos metan gato por liebre. Sí, está ahí, pero cada vez se hace más complicado, Carolina, la verdad es que, es que los colores que utilizan, para hacer todo este tipo de productos, han hablado aquí en esta charla, algunos familiares que tienen, algunos menores con tipo 1, ¿no? Esta que tú has explicado bien, que no se sabe, por más estudios que hay, no se sabe de dónde sale, y precisamente, explican la dificultad, que tienen a la hora de comprar, los productos en el supermercado. Sí, sí, en la diabetes tipo 1, casi es una obligación, aprender a leer etiquetas, porque es con lo que van a calcular la insulina, y sí, fácil no es, yo siempre se lo digo, leer etiquetas no es fácil, yo aún, día a día, estoy estudiando, pero bueno, mientras menos etiquetas, y sean productos más, más naturales, pues muchísimo mejor. Entonces, en tu trabajo día a día, como nutricionista, la verdad es que te cuentas casos de este, un montón, ¿qué resaltaría, de estas personas, que llegan por primera vez, con un problema como la diabetes, a tu consulta, y dónde incides para tratar de, bueno, de controlarla, en la medida de lo posible? Sí, mira, si es diabetes tipo 1, pues centrarnos en la cantidad de hidratos de carbono de la alimentación, y que sea comida sana, y si es diabetes tipo 2, comida sana, y controlar las cantidades, las porciones, ¿no? En diabetes tipo 2, no debería haber alimentos prohibidos, lo que sí, alimentos saludables, y controlar las cantidades, ¿no? O sea, la fruta, mucha fruta, mucha verdura, legumbres, alimentos que, que me van a ayudar, a tener una mejor calidad de vida, a futuro, evitando las complicaciones de la diabetes. Hablamos de prevención, y si hablamos de, de prevención, hay que incidir sobre todo en la población infantil, pero ahí también tiene mucho que decir, las familias, los centros educativos, cada vez hay más programas, de eso hemos hablado en muchísimas ocasiones, pero aquí sigue incidiendo, ¿no? Sobre todo en las familias, que a veces le pedimos a los niños que hagan lo que los adultos no hacemos. Exactamente, sí, sí, como núcleo familiar, pues, se llevan charlas, desde Adigrán vamos a los diferentes centros educativos, y se les informa a los niños cómo comer, qué es lo que tienen que hacer, pero esa información llega muy poco a las familias, los padres poco se mueven para ir a los coles a recibir información sobre lectura de etiquetas, tipo de alimento, los padres medianamente dentro de sus conocimientos, lo que hacen los centros de salud es tratar de que esos padres llevarle, suministrarle información que sea práctica, pero es complicado conocer todo lo que se tiene que conocer para llevar una mejor calidad de vida en cuanto a alimentación, etiquetas, yo digo, productos sanos, tratar de guiarnos hacia lo que es la dieta mediterránea, más productos frescos, de temporada, cercanos, canarias, pues, tenemos plátanos, naranjas, buenas naranjas, vamos a comer más de ese tipo de alimentos, mucha verdura, tenemos que aumentar el consumo de verduras y ensaladas, y, pues, básicamente eso, ¿no? Bueno, Adigran no solamente trabaja en este día, trabaja todo el año, Garlene, me imagino que este día, esta semana son de muchísimas actividades, ¿no? Que realizan en un montón de lugares, y bueno, por ahí vas a seguir seguramente, ¿no? Seguramente, sí. De hecho, se celebra un solo día, que es el 14, mañana precisamente vamos a estar en Triana y en Mesa y López, haciendo detección precoz de diabetes tipo 2, pero empezamos desde el mes pasado y terminamos en diciembre, lo que son los eventos para celebrar el Día Mundial, haciendo un poco más visible una enfermedad que muchas veces pasa desapercibida, todos sabemos, hemos escuchado de la diabetes, pero a veces no tomamos conciencia de que podemos evitarla con hábitos saludables. Pues sí, por eso nos ha olvidado comentar que detrás de la diabetes podemos padecer un montón de enfermedades, porque cuando aparece la diabetes no controlada, nuestro organismo, hemos visto ahí un gráfico que lo bien explicaba, y es que comiendo bien, teniendo unos hábitos de vida saludables, nuestro organismo funciona perfectamente bien, cuando no, todo se descontrola y puede afectar a la vista, puede afectar a nuestros riñones y a todos los órganos en general. Sí, efectivamente, una diabetes mal controlada, pues da pie para la aparición de las complicaciones tan temidas de la diabetes, y además evitando, con hábitos saludables, evitando todos aquellos hábitos tóxicos, pues no solamente prevenimos la diabetes tipo 2, sino que además prevenimos enfermedades cardiovasculares, otro tipo de enfermedades que son los que más padecemos, sobre todo las personas, los adultos, vamos a decir. Y lo último, sobre todo hacer controles rutinarios, volver a incidir a la población, que debemos de realizarnos unos controles rutinarios, porque la diabetes, como comentabas al principio, es una enfermedad silenciosa. Sí, sí, analítica, por lo menos una vez al año, ir a nuestros médicos, si empezamos a tener algunos síntomas, como te decía, la diabetes es silenciosa, porque hay síntomas que pueden pasar desapercibidos, entonces no le damos importancia, y no nos hacemos analíticas, ni controles frecuentes, entonces ya cuando diagnostican la diabetes tipo 2, pues muchas veces ya hay complicaciones. Carole, nada, muchísimas gracias por atendernos, y nada, seguiremos aquí compartiendo seguramente en alguna que otra ocasión alguna de estas interesantes charlas. Muchísimas gracias. A ustedes, hasta luego. Recientemente, la empresa Agua de Arquineguín, localizada en nuestro municipio, y especializada en la prestación de servicios urbanísticos, como son el suministro de agua, la depuración o el saneamiento, entre otros, que cuenta actualmente con 6.000 abonados, entre particulares y complejos hoteleros y de apartamentos, se ha convertido en la primera empresa de toda España en instalar una desaladora con un sistema innovador, llamado DOC, y que realiza la limpieza continua de las membranas, evitando el uso de productos químicos. La empresa, según nos contó el jefe del departamento técnico, José Luis Romero, venía persiguiendo la instalación de la planta durante los últimos 15 años. Finalmente, desde el pasado mes de mayo, se ha podido poner en marcha. La desaladora tiene una capacidad de 1.000 metros cúbicos de agua al día, y entre los beneficios más importantes son los siguientes. Para las personas, mejor calidad de agua. Para la empresa, asegurarse un caudal fijo, suministrar agua de mejor calidad a sus clientes, además de estar en la vanguardia de la innovación. Y para el ayuntamiento, disponer de agua de buena calidad para suministrar a sus vecinos y evitar cortes en el suministro. Y claro, para el medio ambiente, al no usar productos químicos, el agua de rechazo al mar va limpia y no daña el ecosistema marino, además de disminuir la explotación de los acuíferos al reducir el agua que se extrae de pozos. Sí, para montar una planta, desgraciadamente, hay que seguir muchos trámites y llevamos 15 años de trámites para poderla montar. Gracias a Dios ya es un hecho y hemos montado una planta que ven aquí de homosis inversa. ¿Qué novedad tiene esta planta con respecto a la normalizada? Pues que no se usa productos químicos. Es la primera planta que se monta en España sin productos químicos. Tiene un sistema de limpieza automático que mediante unos sistemas de muelles y presiones se autolimpian las membranas. Entonces es un sistema novedoso porque al no tener productos químicos la salmuela que va al mar pues va limpia. ¿Qué capacidad tiene esta desaladora? Esta tiene de mil metros cúbicos diarios. Bueno, y los beneficios múltiples, sobre todo para el servicio que ustedes dan y también para los vecinos y vecinas del municipio. Sí, la planta tiene muchos beneficios. Primero, calidad de agua. Una agua de mucha calidad que mezclarla con la que tenemos pues ya cumplimentamos con un suministro con una calidad excelente. ¿Qué otro beneficio? Que tenemos un agua continua que los pozos siempre dan problemas y los acuíferos se están gastando y el mal, gracias a Dios, es eterno. O sea, que conseguimos tener agua continua y de calidad, es lo principal. Se aseguran ustedes, me comentabas antes de empezar, una quinta parte del consumo diario donde ustedes dan el servicio de agua aquí en el municipio. Exactamente. Nosotros suministramos más o menos 5.000 metros cúbicos diarios en esta zona y esta planta en mil hace un quinto. Intentaremos avanzar y montar otra si los permisos nos lo permiten. Y otra de las ventajas también que hay que destacarla es el consumo, ¿no? Es un consumo que me decías que va a ser pequeño de cara al futuro, una vez que también ya tengan el suministro eléctrico que eso es otro proceso. Sí, sí, es otro proceso que viene ahora con otros permisos. Sí, el coste del metro cúbico está sobre 0,6 euros metro cúbico, que es aproximadamente un poquito más caro que un pozo, pero vamos, la calidad es mucho mejor y la continuidad también luego es un gran beneficio. No sé, José Luis, si en el futuro te hayan pensado montar más plantas como esta. ¿Está pensado en el futuro? Sí, está pensado aquí ampliar y montar otra línea y también intentaremos montar un Antauro si las administraciones nos lo permiten. Otra de las novedades presentadas por la empresa recientemente es la implantación de nuevos contadores electrónicos que añaden fiabilidad, calidad, facilidad de uso y total precisión en la lectura. Aparte de ofrecer unos datos reales de lectura y en el menor tiempo posible, la compañía se plantea sustituir todos los contadores por estos en un periodo de tres años. Cabe destacar que empresas como Emalsa han propuesto a Aguas de Arquineguín una reunión con el fin de poder conocer el producto y utilizarlo, ellos también. Con todo ello, la empresa Aguas de Arquineguín persigue el estar a la vanguardia en todo este tipo de tecnologías con el fin de mejorar el servicio que ofrece a todos sus abonados. Estamos instalando unos contadores primero que son más precisos que son buenos para el abonado y para la empresa porque se facturará el agua exacta que pasa por cada contador. Segundo, es un contador digital que tiene incorporado la telelectura que significa que nosotros con un coche a 200 metros vamos a poder leer los contadores con este aparato y un móvil normal. Un móvil, esto es una interfaz que conecta el móvil con los contadores la lectura la coge y directamente va a una nube que en la oficina llega la lectura y en el ordenador ya está. Inmediatamente desde que pasa el coche la toma, ya está la lectura en la oficina. Entonces, esto es una ventaja. Estos contadores digitales también tienen una pila que dura 15 años ya es una edad que a la velocidad que va a leer esto a lo mejor dentro de 5 ya están caducados y ya ha salido uno mejor. Y lo bueno que tiene es la lectura exacta la telelectura que se llama vía radio y ahorrar tiempo y exactitud en la lectura. Sobre todo que el abonado también sepa me imagino en el futuro cuál es el gasto prácticamente diario del que realiza. Exacto, en un futuro que ya estamos montando el programa habrá una aplicación en que el abonado se meterá y se podrá acceder a su contador y ver exactamente la lectura que tiene el consumo que tiene el histórico y todo. O sea, vamos en ese sentido en que el abonado esté totalmente informado y pueda disponer de toda la información posible sobre su consumo de agua. En resumen, José Luis la empresa Water King lo que quiere es adaptarse lógicamente a los tiempos en los que vivimos tanto con la implantación de esta desaladora como el tema de los contadores. Exactamente nosotros somos una empresa pequeña pero estamos intentando ir con la tecnología en vanguardia entonces ahí estamos. Encaramos la parte final de nuestro programa de Moen al Día por esta semana y como les comentaba ya en el sumario vamos a acabar con formación y concretamente con un espacio que venimos compartiendo durante muchísimo tiempo en la radio cada 15 días pero esta semana vamos a tener la suerte de compartir este espacio encima con la mesa bastante llena ahora la verán para hablar precisamente de Radio ECA como digo es habitual que cada 15 días por aquí por nuestros estudios en radio se pase la compañera de Radio ECA en el municipio y nos cuente las novedades de Radio ECA durante pues cada mes hoy no solamente vamos a hablar de las novedades más recientes sino también vamos a hacer resumen de alguna de las actividades que se vienen desarrollando desde hace algún tiempo para ello primero saludamos lógicamente a la profesora aquí en el municipio de Radio ECA y a Vanessa Rodríguez Vanessa que tal muy buena hola buenos días gracias por aceptar esta invitación Fina González titular de bachiller en la zona sur Fina que tal muy buena bienvenida gracias y a la izquierda pues tenemos por un lado a Paula Montes profesora de proyectos que ha tenido también pues en los últimos tiempos ha llevado a cabo algunos de estos proyectos aquí en el municipio Paula que tal muy buena buenos días y a Soraya Afonso que nos va a dar testimonio ya que es alumna de Radio ECA Soraya que tal muy buena buenos días bueno pues lo primero cuatro para uno están ustedes en mayoría ya veremos como salgo yo de esta bueno Vanessa después de bastante tiempo hemos traído decía bien que es habitual que te vengas por aquí pues una vez cada 15 días a contarnos las novedades hoy aparte de contar novedades digamos más inminentes vamos a hacer también un balance ya que tenemos también a la compañera de bachiller de la zona sur en fin no cambia el propósito eso sí cambia el medio que yo creo que va a ser más visual y la gente le va a llegar pues sobre todo a todos aquellos que nos siguen a través de nuestro canal de televisión efectivamente hoy yo creo que ya todo el mundo me identifica como la profesora del municipio como bien dices cada 15 días tengo este programa informativo sobre las novedades de Radio ECA pero también es cierto que hemos participado en muchas ocasiones en Televisión Mogán en actos como entrega de diplomas pues actos de final de curso etcétera entonces nuevamente dar el saludo a todos estos que alumnos que me siguen en ese sentido a nivel formativo y encantada de estar aquí bueno estamos encarando la parte final de este año 2018 y lo que también está ya encarándose es precisamente la finalización del primer trimestre ya que ustedes se rigen como siempre decimos por el calendario habitual de educación así que estamos ahí ya en periodo de exámenes dentro de poco exactamente justo este viernes son los primeros exámenes de la secundaria obligatoria la formación reglada que se imparte en el municipio en el que todos los alumnos pues acudirán al Artemis Semidam a las 6 de la tarde siempre previstos con el DNI ¿verdad? no está de más recordar y la entrada del barranco como digo el alumnado de todo nuestro municipio de los diferentes centros de orientación se examinan en el Artemis pero si es cierto que si hay personas de otros municipios que por motivos laborales por ejemplo trabajen en la zona y no les dé tiempo de llegar a su centro de orientación notificándolo previamente tanto a su tutora como a mí como profesora del municipio de Mogán pueden examinarse aquí sin problema bueno pues esa es una de las novedades más importantes que vamos a tener pues eso en hora porque va a ser concretamente mañana ¿no? sí mañana viernes también que está con nosotros Fina González la presentamos al principio Fina te vienes del municipio de Ingenio eres la titular de lo que tiene que ver con el bachillerato en toda la zona sur bueno ¿qué tal? ¿cómo va el curso? ¿y cómo se va acercando también la finalización de este primer trimestre? pues muy contenta la verdad en este en el tiempo que llevamos ya de curso ya casi son unos 100 alumnos inscritos ya de bachillerato muy satisfecha con los resultados de asistencia tanto a las orientaciones que son todos los lunes en el Josefina de la Torre en vecindario y también con la asistencia a los exámenes ya hemos tenido dos exámenes el 26 de octubre y el 9 de noviembre y con una asistencia bastante buena o sea que estoy satisfecha por esa participación y por esa implicación implicación del alumnado porque es principio de curso es alumnado que trabaja que tiene obligaciones y a veces es importante motivarlos y en las orientaciones esa es nuestra labor principal resolverles dudas y animarles a que continúen y en ese sentido muy satisfecha como decía son casi 100 alumnos los que llevamos ya matriculados y como decía el Josefina de la Torre es el centro de orientación y el centro de examen y recordar que cualquier duda cualquier información que necesiten acerca de bachillerato están los centros de orientación que están en la aldea en Maspalomas en San Fernando concretamente y en vecindario y tenemos matrícula de bachillerato abierta hasta el 22 de marzo de 2019 para que toda aquella persona que esté todavía interesada en matricularse que lo puede hacer bueno cabe destacar precisamente eso es verdad que siempre con Radio ECA sobre todo hemos valorado Vanessa la formación básica que quizás el talón de Aquiles todavía de gran parte de nuestra población pero también Radio ECA da la oportunidad de bachillerato y con con el mismo sistema fina o sea que eso hay que destacarlo si la metodología de ECA los tres pilares básicos lo que es el material didáctico lo que es la clase grabada y lo que es la acción tutorial y luego en bachillerato concretamente tenemos lo que es el foro grupal el alumno o alumna que no puede acudir a las orientaciones presenciales tienen también un foro con una clave porque siempre le damos al alumno una guía y en la guía pues tiene toda la información pertinente del curso exámenes las materias que se tiene que realizar y demás y luego en esa guía aparece ese dato del foro grupal donde el alumnado que no puede acudir a las orientaciones tienen ese foro y puede acudir a una teleformación donde hay otro orientador que puede resolverle todas las dudas que tenga o sea que por falta de atención no sea porque tenemos las orientaciones presenciales una vez en semana y una horita por módulo el módulo que está en funcionamiento o en ese momento pues tiene una horita de orientación para que el alumnado esté acompañado y resuelva todas sus dudas y luego ya el foro grupal que es fundamental para que el alumno en todo momento resuelva sus dudas y pueda estar bueno llevarlo correctamente en cuanto a número en cuanto a número de alumnos si comparamos con el anterior ha ido subiendo el número de alumnos que acceda radio para sacarse el banque de datos sabemos que siempre son altos los números en cuanto a la ESO en cuanto al el banque de datos ¿cómo están siendo? son números similares con respecto a otros años pero la verdad que en cuestión de asistencia y de implicación pues yo me he notado mucho más volumen en este curso bueno dejamos pues lo que tiene que ver con la titulación de bachillerato y hablamos también de proyectos porque concretamente el año pasado a través de la radio les hablábamos de técnicas de venta que precisamente se realizaba aquí en nuestro municipio de la mano de la compañera Paula Montes que Paula vuelves a bueno primero a hablar de la experiencia del año pasado costó el poderlo llevar a cabo finalmente pues pues sí que fue fructífero ¿no? en el final algo más de 10 personas pudieron beneficiarse de esta formación exacto al final sí conseguimos el grupito y la verdad que todos aprobaron todos los que hicieron el curso aprobaron y muy contentos así que bueno vuelvo a repetir el año pasado no sé si empezaste desde el principio o fue a mitad del curso cuando comenzaste con este pues cometido en el que estás ahora mismo este año ¿qué proyectos se van a llevar a cabo? este año ahora mismo estamos con el proyecto de Comunícate que se basa en la enseñanza del español para personas inmigrantes con el objetivo de que se integren en la población y este curso lo tenemos en 6 idiomas lo tenemos en inglés francés portugués árabe italiano y chino lo tenemos en esos 6 idiomas y después lleva unas tutorías presenciales conmigo todas las semanas y después aparte lo que pasa que este curso ya tenemos las plazas cubiertas porque ya empezamos hace unos meses pero el que sí tenemos todavía plaza vacante es el de voluntariado que es un curso de iniciación al voluntariado es una formación básica para personas tanto que ya sean voluntarias en alguna entidad o que quieran serlo y lo mismo este proyecto es financiado por el gobierno de Canarias así que es pecado para las personas que lo quieran hacer y lo pueden hacer tanto de forma online como con el banco de clases con el módulo quizá lo más destacable de los proyectos que se están llevando a cabo o que se van a llevar a cabo dentro de poco ¿hay alguno más a destacar o que esté pensado a realizar? no en principio esos son los proyectos que yo llevo que finalizan ahora en el mes de diciembre y la verdad que yo lo veo una gran oportunidad para que todo el mundo tenga esa oportunidad de formarse se accede bueno en verdad que él técnicamente se desarrolló aquí en nuestro municipio de estos proyectos que hablas las tutorías presenciales son aquí son en otros lugares ¿cómo se pueden informar para poder participar en ello? vale el de comunícate que es el de la enseñanza de español yo tengo cinco grupos uno en Las Palmas otro en Puerto Rico Arguineguín más palomas y vecindario porque el proyecto era para 50 personas para toda la isla entonces dependiendo de donde salieran las personas pues hice diferentes grupos y estoy llevando a cabo las tutorías y el de voluntariado nada más que tiene una tutoría presencial que es el 28 de noviembre que no es obligatoria y es más bien un curso para para que las personas lo hagan en casa muy bien vale y bueno para informarse me pueden escribir a mí un correo a ap.montes arroba radioeca.org y si no pues llamar a radioeca y les informo muy bien bueno les presentaba al principio que vamos a tener le decía yo ahí antes de empezar ahora hablábamos mal de las profesoras de radioeca ella es Soraya Afonso es alumna ha comenzado pues desde hace algún tiempo ahora no dirá ya desde cuándo y continúa ¿no Soraya? con esta formación formándote en radioeca y bueno la experiencia tú no dirás bueno pues llevo casi tres años creo y empecé así un poco por casualidad y bueno pues me ha animado la profesora Vanessa y pues estoy haciendo bachillerato empezabas lógicamente como con esos datos con la ESO me imagino desde muy básico Soraya ya tenías parte realizada bueno ya yo tenía unos estudios tenía GB pero como la GB ya no vale pues hice hice bachillerato en su debido momento pero me quedé en segundo entonces pues lo retomé de nuevo entonces ella me dijo pues tienes que empezar de tercero pues empezamos de tercero no pasa nada y me animo y estás en casa sin hacer nada no hay trabajo pues a ocuparse a estudiar bueno pues te sacabas la ESO y ahora estás en bachillerato que bueno te está ¿cómo está haciendo? digamos la forma del aprendizaje porque al final siempre hablamos con ella de las facilidades que les ponen también de la implicación lógicamente de las profesoras que en esto como todo es muy importante ¿cuál es tu punto de vista de este periodo que llevo? para mí es cómodo voy a internet me bajo las clases en el banco de clases lo paso al pendrive y de ahí lo oigo por el ordenador a la hora que quiera en el momento que yo más tenga un rato libre esté tranquila pues lo hago es verdad que es complicado porque ya tienes una edad y memorizar y encima si eliges cosas de memoria pues ya te digo pero lo llevo bien ya y luego luego tienes el apoyo de los centros de orientación que no sé si has ido semanalmente has estado puntualmente siempre bueno siempre que te lo permita eso para mí a veces es un poco complicado subir entonces pues me quedo en la zona donde esté por ejemplo Vanessa o vengo aquí alguien entonces pues si asisto a los exámenes cuando puedo procuro ir procuro ir y bueno bien ¿estás cursando primero bachillerato Soraya? sí primero bachillerato bueno a lo mejor es pronto preguntarte pero no sé si tienes intención de continuar después de sacar bachillerato intentar hacer algún ciclo que también por cierto alguno de ellos los promociona Radio ECA no lo sé bueno poco a poco yo voy en un factor sorpresa pero bueno aquí mi profesora siempre me está animando y ella me ve como integradora social yo eso lo veo un poco pero bueno dice que tengo manera y la experiencia también con otros alumnos ¿han seguido también tus mismos pasos Soraya o en este sentido has estado un poco ahí tú por tu lado y yo voy un poco independiente bueno pues esto es uno de los casos Soraya Soraya es uno de los casos Vanessa como otros tantos que hemos hablado y siempre es importante tener este tipo de testimonio efectivamente sobre todo la figura de ella es muy importante porque es una persona como bien ha comentado incluso antes de la secundaria obligatoria que es la formación reglada pues comenzó con nuestros cursos de aula abierta de corta duración subvencionados por el ayuntamiento que sin la ayuda de la institución pública verdad que darse empuje para la formación de nuestro alumnado sería imposible y comenzó verdad Soraya con alimentación y cocina saludable recuerdo educación diabetológica pero no mire para mí así de eso recordando recordando porque es mucho en tu itinerario formativo todo lo que has cursado entonces como bien dice empezó por ahí traída de la mano de las trabajadoras sociales y la verdad que eso le impulsó para terminar la secundaria que siempre decimos que es el elemento fundamental para abrir las puertas en el campo laboral y que mejor que seguir bachillerato ahora con la compañera fina y por supuesto luego yo la tengo frita que a por el ciclo de integración social sobre todo respecto a este ciclo comentar Alejandro aunque lo hemos dicho en la radio que la novedad es que se ha ofertado totalmente online para el municipio de Mogán y la aldea eran plazas limitadas pero se ha hecho este año por primera vez la experiencia piloto teniendo en cuenta la distancia porque el ciclo si es cierto que tenía una tutoría presencial obligatoria a diferencia del bachillerato que la tutoría es voluntario asistir según las circunstancias de cada persona en el ciclo formativo si era obligatorio y entonces ha contemplado esta experiencia piloto contemplando eso el factor de la lejanía y la verdad que está haciendo algo maravilloso el alumnado está motivado se han cubierto todas las plazas es más hubo más demanda y lo lleva la compañera Adelia Castellano que no nos ha podido acompañar que es la tutora referente del ciclo formativo en la zona sur y aparte es la profesora del CEO Mogán Pueblo en el pueblo de Mogán en lo que a la secundaria se refiere entonces por supuesto desde aquí aprovechar la oportunidad también para felicitar a Soraya por su esfuerzo y agradecerle porque sin ella y sin el resto del alumnado nuestro trabajo no tendría sentido ya Soraya entonces a todos los que nos están viendo invitamos a que si como tú pues quieren acceder a esta formación es una opción muy buena y muy cómoda es verdad que tiene muchos años pero todavía quizás no la conoce ya pues que se acercan al centro zonal de Mapaloma de Arguineguín y pues que se apunten que se apunten porque si no tienen trabajo pues lo más normal es ocúpate en algo para estar distraído y formándote formándote pues puedes acceder a un trabajo mejor Vanessa hablaba de como siempre esa implicación con el ayuntamiento de Mogán un año más en este caso has estado trabajando ahí mano a mano con todas las compañeras de servicios sociales una cuestión que es indispensable en este sentido para ayudar a un montón de personas y eso sí que continúa y esperan continuar ustedes de cara al próximo año 2019 siempre la relación ha sido muy estrecha el trabajo en alianza es indispensable para la institución de Radio ECA con todas las administraciones públicas pero en este caso con el ayuntamiento de Mogán siempre vamos mano a mano los usuarios sabes que son becados por Radio ECA en lo que a la formación reglada se refiere secundaria y bachiller pero sí es cierto que gracias a esas alianzas se pueden costear grupos pues de informática básica mercado laboral y la empresa y otras acciones formativas que van enriqueciendo el currículum de la persona que es lo que siempre se busca tanto de la institución pública como desde la fundación de Radio ECA y continuar seguimos siempre trabajando en red con el centro de mayores con el centro ocupacional también nombrar colectivos como el proyecto vecinal de reparto de alimentos Navoyelpen que también beca alumnado acciones formativas de aula abierta y nos deriva alumnado para la secundaria que también tiene beca directa con nosotros al ser usuarios de bancos de alimentos y en fin que como te comento Alejandro ese trabajo en red es imprescindible porque si no no podemos avanzar bueno ahora que hablas de este banco de alimentos de nuestro municipio se acerca a las navidades seguro que vas a estar participando en alguna de estas actividades que ya viene siendo habitual si efectivamente bueno desde aprovechando la ocasión y ya ya se ha difundido verdad entre los compañeros de Radio ECA surgió la iniciativa de igual estamos desvelando un secreto ahora que lo pienso ya no lo voy a tener aquí todos los días cierto bueno de una sorpresita lo voy a dejar ahí para los papás y las mamás usuarias porque siempre es cierto que por esta fecha se colabora con recogida de alimentos igual que en otras fechas verdad y también con la recogida de juguetes pero es la parte un poco olvidada que pasa con ese papá y las mamás no van los reyes a visitarles entonces hasta ahí puedo contar porque los reyes magos son mágicos y entonces sabes que las noticias van por el aire por las ondas verdad pero sí a propósito del banco de alimentos animarles también a todos que participen como voluntarios verdad en la próxima campaña de recogida del banco de alimentos que es el próximo 30 de noviembre 1 y 2 de diciembre como siempre se hace a nivel de toda la isla pero sobre todo en este caso pues animar a la población de Mogán a que participen pueden contactar conmigo directamente o con el reparto de alimentos Navoyelpen para indicar el supermercado más cercano a su domicilio al que quieran acudir y el horario en el que les apetecería porque puede ser un mínimo de dos horas o todo el día que sería vamos ya estupendo lo que sí con un margen de tiempo adecuado para hacerle un seguro de responsabilidad civil y demás todo esto como siempre organizado por el proyecto vecinal de reparto de alimentos Navoyelpen independiente de Radio ECA para que no haya esa confusión que son ellos los que hacen esa labor esa campaña y ese seguro de responsabilidad civil lo que sí es cierto que en muchas ocasiones yo he participado con el alumnado porque hemos aprovechado la actividad para practicar inglés por ejemplo uno de los cursos de la secundaria obligatoria que se imparte aquí en Arguineguín es inglés básico que comienza el curso con él aquí tenemos el material y entonces siempre aprovechamos las campañas del banco de alimentos como actividad extraescolar ¿por qué? porque el alumnado no solo hace un servicio social que se ve motivado integrado en su entorno y en su municipio sino que también pone en práctica lo que ha aprendido dirigirse a un extranjero qué tal cómo está explicarle la campaña se le da un documento informativo con los productos de alimentación en varios idiomas en fin que es una tarea muy motivadora que le suele gustar mucho y aquí Soraya también ha acudido a esas campañas ¿verdad? antes hablábamos de los exámenes que son inminentes ¿alguna novedad más para este final en cuanto a formación que quieras destacar Vanessa o bueno ya lo haremos de cara a próximas conexiones en radio quizás simplemente comentar que también como en el caso de la secundaria obligatoria que son la mayor parte de los centros que tenemos en nuestro municipio aparte de los de alfabetización también la estructura modular pues permite que el alumno se siga matriculando no es porque estemos hablando de que son los primeros exámenes oficiales ya voy a tener que esperar el próximo curso no, en cualquier momento el alumno puede enganchar en lo que es la secundaria obligatoria y hasta el 22 de marzo como decía la compañera pues en la matrícula de bachiller animarles a todos a las plazas disponibles que tiene el proyecto de la compañera Paula ¿verdad? y también Alejandro si te parece para terminar dar una pincelada ¿verdad? de los grupos de alfabetización que están funcionando estupendamente aquí en el municipio de Mogam sabes que la mayor parte de la población más de la mitad de la población censada es de origen extranjero y la verdad que hay una comunidad nepalí muy fuerte en Puerto Rico la comunidad árabe y sobre todo se han sumado este año extranjeros de procedencia noruega austríaca belga búlgaras entonces hay unos grupos muy fuertes formados están muy motivados no solo trabajando la alfabetización conmigo también en el proyecto de comunícate que Paula ha mencionado y estamos muy contentos y desde aquí pues agradecerles a ellos ese interés y esa implicación por integrarse en nuestro municipio pues no sé si quieren añadir algo más yo les decía me preguntaban antes de empezar cuánto iba a dudar yo les decía un par de horas no vamos a terminar vamos a terminar nada no sé si quieren añadir algo más Fina lo primero agradecerles que hayan estado aquí y nada que las puertas de aquí de Radio Mogam siempre están abiertas de Radio Televisión Mogam muchas gracias por la invitación y recordar al alumnado que los centros zonales también pueden llamar informarse e ir a los acudir a los centros de orientación también donde pueden recibir información pertinente en tiempo real de todo lo que necesiten y resolver todas las dudas que tengan muchísimas gracias Fina gracias Soraya muchísimas gracias muchísimas gracias y animarles a las papás y a las mamás que se pongan a estudiar los que no tienen trabajo para que le den ejemplo a los hijos así los motivan un poquito más Paula muchísimas gracias hablaremos seguramente de alguno de estos proyectos quizás próximamente aquí en el municipio seguro y nada Vanessa gracias a ti como siempre por venir por aquí por organizarnos esta tertulia y al final que haya servido sobre todo para informar a todos los ciudadanos que nos ven un placer de ayudar siempre no solo a nivel formativo sino siempre a nivel personal que también las profesoras damos ese punto de apoyo que es muy importante pues nada muchísimas gracias a las cuatro nosotros que prácticamente vamos finalizando hacemos un alto y a la vuelta estamos ya despidiendo este Mogán al día por esta semana finalizamos nuestro tiempo de Mogán al día como es habitual en nuestra cita semanal espero que todos estos temas le hayan sido del agrado de todos ustedes eso sí nos marchamos no sin antes recordarles precisamente por un lado de esas vigésimas jornadas de tradiciones que durante estos días se van a estar celebrando y también el encuentro de familias que tendrá lugar este domingo en la plaza Pérez Caldó de Arguineguín donde el ayuntamiento de Mogán les invita a todos ustedes a participar ahora sí nos marchamos como siempre gracias continúen con nosotros hasta la próxima adiós Pérez Caldó Pérez Caldó Pérez Caldó Pérez Caldó Gracias por ver el video.